Akira Kurosawa, el emperador del cine japonés. Este genio del séptimo arte nació en el distrito de Mori, en Tokio, Japón, el 23 de marzo de 1910. Era el menor de siete hermanos, de una familia de comerciantes descendientes de un clan samurai. Akira Kurosawa era un admirador de la cultura occidental, tanto los programas deportivos que organizaba, como su afición al cine, que acababa de ser introducido en Japón en aquella época. El conocido director inició sus estudios en 1921. Pronto se interesó en la pintura, y gracias al impulso cultural que recibió de su padre, así como de su hermano mayor, creció en él un interés por el cine. Ingresó en la escuela de arte, donde se interesó por el estilo western, y aunque fue reconocido por sus piezas, al poco tiempo abandonó su ambición de ser un pintor de renombre. En 1929 se unió a la Liga de Artistas Proletarios, y en los siguientes años se sumó a movimientos más radicales, hasta que en 1932 abandonó dichas afiliaciones políticas. Se dice que era seguidor del trabajo de varios cineastas como Charles Chaplin, Buster Keaton y Ceci D'Imagre. En 1938, Kurosawa se enteró de la existencia de un programa de aprendices de director, en un gran estudio de cine, Toho. Fue contratado y trabajó como ayudante del director, Kajiro Yamamoto. Durante ese periodo, fue conocido por su buen manejo de creación de las escenografías, por lo que fue reconocido en diferentes periódicos. Siete años después de haber ingresado a este estudio, y gracias a su trabajo, fue promovido como director. Su ópera prima fue Sanjiro Sugata, la cual narra la historia de rivalidad del judoka Tsuneo Tomita con el Jujitsu. Su siguiente film fue Ichiban Utsukushiku, la más bella, que relata la historia de un grupo de mujeres que trabajan en una empresa de instrumentos ópticos que se enfrentan a adversidades económicas y de salud. Poco después se casó con la actriz de esta cinta, Yaguchi Yoko, con quien tuvo tres hijos. Su momento de mayor reconocimiento a nivel internacional llegó en 1950, con la presentación de Rashomon, en el Festival de Cine de Venecia. Se trata de una tragedia donde cuentan las historias de un monje, un reñador y un peregrino quienes relatan el mismo crimen y se dicen autores de él. Esta película notable por su estructura narrativa, en la que se presentan múltiples perspectivas de un mismo evento, terminó ganando el León de Oro y catapultando al director japonés al estrellato. A esta primera experiencia le siguieron otras películas muy exitosas, incluyendo algunas de sus más icónicas, como el Quasi-Western, Los Siete Samuráis, la adaptación de Macbeth, Trono de Sangre y la bellísima Ikuru, una reflexión cinematográfica sublime sobre el paradójico tema de la vida y la muerte. El éxito mundial de Kurosawa en esta época era innegable y a la vez, en Japón, su obra no tenía mayor repercusión. Kurosawa tenía una técnica cinematográfica propia, que le dio a sus películas un aspecto único. Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo, por el modo en que planaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores, se lograban mejores interpretaciones. Otro recurso propio de Kurosawa era la utilización de los diferentes elementos meteorológicos, lluvia, nieve o calor, en las escenas claves de sus películas. Tenía fama de ser un director muy perfeccionista y duro, que no dudaba en repetir una y otra vez las escenas hasta alcanzar la perfección. Por eso lo llamaron El Emperador. Incluso era tan perfeccionista que obligaba a los actores a utilizar la ropa que iban a usar en las películas meses antes de empezar el rodaje, para que ésta no pareciera nueva. Otro detalle clásico del cine de Kurosawa era la utilización de bandas sonoras muy sencillas, nada abrumantes, reducidas a un simple instrumento. Después de sufrir varios fracasos en el cine, en diciembre de 1971, Kurosawa intentó suicidarse haciéndose más de 30 cortadas en las muñecas, pero logró sobrevivir a este hecho. Después de este trágico suceso, se repuso y dirigió los filmes Kagemusha, Run, Los sueños de Akira Kurosawa, entre otros. Y tiempo después, fue reconocido por la Academia de Hollywood con un Oscar honorífico a su carrera. El cineasta falleció a la edad de 88 años, el 6 de septiembre de 1998, después de haber dirigido más de 30 películas, algunas de las cuales han sido consideradas obras maestras. Es el menos japonés de los directores nipones, como lo llamaron en su país, debido a que Kurosawa entendió a Shakespeare mejor que nadie en el cine. Y fue él, sin duda, el que permitió descubrir a Occidente todo el cine que se escondía en el ambiente. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.